En este contexto de toma, naturalmente esto es maravilloso, no sé cuánto se puede sostener, pero creo que acá hay un colectivo emergente nuevo, que es el que han creado los estudiantes. Y hoy por hoy, digamos, es lo que más alegría me da, digamos, esta subjetividad nueva, esta diversidad adaptada, esta nueva capacidad de diálogo, esta capacidad de construir algo nuevo. Creo que acá va a surgir algo muy fuerte. Creo que lo de la paritaria salarial, al lado de eso, me parece una mera coyuntura en la historia de esta universidad. Esto es hacer historia. Por un lado, como voy a decir, los estudiantes con el compromiso militante de estar en la toma de la universidad y luchar justamente por el financiamiento de la universidad pública. Y por otro lado, otro grupo movilizándose en las calles del centro, pidiendo todo lo contrario. La grieta esa también ha bajado aquí al seno de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Lo que sí me ha parecido es que independientemente de las grietas, de los intentos de diálogo, de los respetos, ha habido cuestiones que no se condicen con los principios estatutarios de esta universidad. El estatuto habla de luchar contra la dependencia. El estatuto habla en su título preliminar o en su introducción de liberación o dependencia y habla de contribuir con la liberación nacional y social. Y este fascismo no ayuda, porque esto se llama fascismo. Es decir, ayer no, antes de ayer haber escuchado que vuelvan los milicos, es muy feo. Habrá facultades que tendrán que replantear fuertemente cuál es el sujeto social que están generando los graduados. Si no estamos mintiéndole a la sociedad, a los chicos y en los actos de colación de grado. Estamos mintiendo.